Más Montevideo contigo desde Supercarnes Lezica en Avenida Lezica entre Santa María y la Niña dijo Pacheco, la pinta anda un poquito más adelante pero sí, está por acá la pinta bueno, le recordamos el número de celular 094-43-1828 le agradecemos a María que desde Barrio Conciliación nos manda como siempre su saludo y nos cuenta que en la seccional 21 pasa lo mismo que en el resto de la ciudad recuerdo que hace unos días estuvimos por ahí andaban buscando los boñatos los boñatos habían desaparecido estaban en una chatita ahí acomodaditos muy lindos pero no hay nada que aguante en la quinta los impuestos siguen corriendo y la gente ni siquiera puede recuperar para comer lo que cosecha una pena pero, sabés que estamos con vos esto no entendés mucho Pacheco pero estamos con el TweetCam en vivo sabés que tenemos mucha gente que nos sigue por internet sobre todo la juventud, los gurises por estas semanas yo soy del siglo pasado, que querés bueno, bueno, vamos arriba pero vamos arriba creo que Montevideo contigo une a todas las edades y esto está bueno el otro día también un gurí divino amasando pizza en Barrio Conciliación me dice, mirá que yo estaba escuchando 16 años la verdad que a uno le da un placer barro ese tipo de situaciones pero esta semana ha estado también en el tapete el tema de entradas a eventos de espectáculos y así es que se agotaron 28.000 entradas ayer en 40 minutos pero no están agotadas las entradas ¿y con qué precio? ¿con qué precio? no sé si te enteraste que nuestra empresa de telecomunicaciones tiene reservadas varias miles para sí y está en acuerdo con la productora del evento para hacer un lanzamiento a ver cómo se redistribuyen esas entradas que tiene el ente estatal sí, exacto además de la que fueron directamente a Argentina que son unos cuantos miles pero bueno, digo, veamos la... yo quiero ver el medio vaso lleno siempre, que es lo importante un evento de estas características internacional en Montevideo está bueno voy a decir algo acá hay un señor que grita que este ¿cómo es que se llama este? el que va a cantar Paul McCartney Paul McCartney ¿sabes qué? tiene 70 años Paul McCartney tiene 70 años pero para allá ¿cuándo termina ahí? hubo un ente del Estado que puso medio millón de dólares para el evento de Macartney un del Estado medio millón de dólares para el evento de Macartney en el Parlamento Peñalol el ente del Estado puso medio millón de dólares para el evento de Macartney ahora lo vamos a estar entrevistando que nos trae un tema importante Cumpa Castro que lo ha invitado a participar para este vecino pero vamos a seguir hablando del medio vaso lleno me parece muy importante que un artista internacional que ha marcado la historia la historia de generaciones esté en Uruguay hoy eso me parece fundamental dentro de esto que demuestra que en Uruguay ven que hay plata porque también hay que ver si los artistas vienen y si los productores lo traen es porque saben que la gente está ávida de gastar después veremos si está bien que gaste o no lo gaste es otro tema y cada uno con su bolsillo hace lo que quiere cómo los gasta pero hay otro factor que me parece importante y es la venida de artistas jóvenes a Uruguay también estuvo Nick Jonas el año pasado este año hace muy poquitos días estuvo Selena Gómez en el Charruba con un lleno total espectacular en situaciones que me encantan porque es la unión de padres y niños se entornan un espectáculo con una naturalidad y con una alegría bárbara pero hay otro evento que va a suceder el 29 de abril y que es la llegada de Demi Lovato a Uruguay pero quién mejor que Melisa Trindade que está con nosotros junto a Cintia también que son las presidentas del fan club de Demi Lovato en Uruguay para que nos cuentes qué va a pasar Demi Lovato está presente este 29 de abril en el Veloga Municipal de Montevideo a las 20 horas las entradas estarán en Habitat este 29 de marzo un mes exacto para la llegada de Demi el club va a estar haciendo toda la cobertura de las entradas si es que se agotan se largan 6.000 a la venta el jueves el máximo que se venden por ahora son los 6.000 si se venden más que es mejor todavía que se van a seguir vendiendo hay 2x1 hay descuentos hasta el 30% y hay Habits o sea que los papás que acompañan a sus niños los primeros días de compra o el primer día de compra más diría yo van a conseguir dos entradas por el precio de una si los celos son las 150 personas primeras que lleguen a Habitat a comprar correcto ¿cuál es el sitio web de ustedes? Demi Lovato.com.we o tenemos nuestra página de Facebook que es Demi Lovato.com.we tenemos a 3.000 personas presentando asentos a las noticias y veo que esta transmisión por lo que estaba viendo acá en el monitor hay un montón de gente siguiéndolas un saludo para todos temprano se levantaron las fans está bueno bien entonces velódromo 29 de abril a las 20 horas a las 20 horas todos prendidos con Demi Lovato pero ¿quién es Demi Lovato? contémosle aquí también la ex estrella de Disney artista quien trabajó con los Jonas Rodgers cantante y actriz y ahora está en su tour que empieza en unas semanas por Venezuela y termina en México que después empieza después de vuelta por Estados Unidos muchos lo conocen por su mensaje a la bulimia y la anorexia con Stay Strong el que tiene tatuado a mantenerse fuerte en las muñecas yo también invito a los padres porque de alguna manera conozco bien este fan club obviamente el buen ambiente el buen ambiente el buen relacionamiento que hay entre los gurises un espacio en que por ejemplo hace unos días había un gurí divino que venía de un pueblito de Florida 17 años y venía a integrarse al fan club y a compartir con todos ustedes esto que los une y que está realmente bueno ojalá que les vaya muy bien que vendan muchas entradas y que ingresen a www.demilovato.com y más información está en la página de Demi que es también demilovato.com que está subiendo toda la información donde dice la fecha del otro con el municipal 29 de abril al costado tenés para comprar mi pan grid donde pase el soundtrack y entre otras cosas bueno muchas gracias Melisa pero viste Pacheco como es el tema acá nos integramos todos así que andá sacándole las entradas a los nietos así que tendría que sacarle vos pero vamos a ver pero yo no podría ir pero por supuesto es fundamental esto yo le aseguro yo le aseguro totalmente a los padres que se jueguen que vayan a un evento de este tipo a un recital de esto cuando vean la energía cuando vean la energía que hay en el lugar van a querer seguir volviendo y me parece que es un un buen diálogo con los hijos es un un buen camino para transitar en eso en eso que a veces que los padres no están muy cerca de los hijos porque no encuentran el cómo este es un lugar dame un segundo Pacheco que tengo un vecino por acá bueno Oliver acá ha venido el amigo Lujo un vecino que ha sido un productor muy grande de Melilla en otras épocas hoy está retirado de esa actividad tiene algunas otras actividades y es un conocedor absoluto de toda la zona de Lesica y alguna cosa nos va a poder estar contando buen día señor un gusto gracias por acompañarnos encantado bueno cuéntenos algo de esto que usted ha vivido en Lesica bueno yo sigo insistiendo no es porque haya nacido acá tengo 72 años 72 años acá en esta bendita Villa Colón y siempre fue un paraíso terrenal lamentablemente lamentablemente los hechos que vienen aconteciendo desde hace unos cuantos años nos han matado la verdad yo por decirle alguna de las anécdotas de las tantas que tengo si no estaría hasta las 7 de la noche hasta mañana hablando yo me acuerdo que en los tiempos míos nosotros nos íbamos de repente una semana para afuera o para para algún paseo dejamos hasta las ventanas y las puertas abiertas hoy tenemos que estar todos en el recado al final los presos somos nosotros no son los demás y la inseguridad que hay acá es total 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 yo mire tengo tantas anécdotas para contarles que no sé por cuál empezar pero por decirle una mi hermana la dueña del restaurante acá del rancho la otra vez nos asaltaron nos asaltaron fuimos a la comisaría ¿saben lo que nos dijeron? que no tenían camioneta que no tenían camioneta vinimos acá a la garita no había un policía entonces quiere decir ¿dónde está? eso sí usted ve a los policías de mañana lo ve todas las mañanas pero llega la tarde llega la noche y no ve absolutamente a nadie ese es el tema de la inseguridad pero amén de todo eso amén de todo eso uno no es capaz de poder salir ni con su señora ni con sus hijos ni de mañana ni de tarde ni de noche de noche todavía lo diría bueno está fenómeno la noche es poco para recluirse en su casa pero no la tarde y la mañana yo le he visto sacar carteras en moto a determinado morochito vamos a llamarle así de ir caminando a la señora y rebatarle la cartera como quien saca yo que sé da punto y aparte nadie se ha preocupado de nada en este momento usted cree que usted va a pedir algo a la comisaría no, no tenemos camioneta no tenemos personal ese es uno de los tantos temas que hay que aplicar acá yo diría que hay el otro día visitaba un barrio había habido un cumpleaños en la semana gente de su edad gente amiga que toda la vida vivió junta y una casa de la otra y habría 50 metros y estaba una a la vista porque no había nada entre medio y le preguntaba ¿y cómo estuvo el cumpleaños? y me decían no, no fuimos digo, pero ¿qué pasó? y es que no podemos dejar la casa sola ese es el gran tema ya la gente aparte de estar de rehén dentro de su casa ya pierde hasta la vida social del barrio porque no se puede mover si sale no encuentra nada cuando vuelve si le roban una licuadora y bueno bate a mano pero si le roban una herramienta muchas veces ni puede trabajar la tierra y le corta los brazos de alguna manera porque le quita la forma de conseguir su sustento eso es lo complicado estás mirando acá líder frente a ti el kiosco como están rejados los kiosquitos de la vereda de la calle como usualmente eran tradicionales en este video ¿cómo lo tenés? yo en algún momento cuando estaban allá en Malvin en un hábitat colocando rejas yo me acuerdo que escribí una nota en el diario y decía estas son las pulperías del siglo XXI porque de alguna manera uno siente eso que en aquel momento de aquellas pulperías de nuestra historia las bahías se han rejado porque venía el malevo y bueno hoy ves un kiosco ves un hábitat ves cualquier tipo de local prácticamente o enrejado o próximo a enrejarse lamentablemente es la realidad le vamos a pedir al señor Lupo tres minutitos que tenemos que ir a Estudios Centrales y enseguida conversamos sobre la realidad de la SICA muchas gracias